14 legisladores republicanos lideran el llamado a sus colegas en el Capitolio para que con carácter urgente se busque una solución legislativa permanente a la incertidumbre que experimentan en el país más de 800 mil jóvenes amparados por DACA. La legisladora Iliana Rosletinen desmintió que haya negligencia dentro de su partido para evitar una posible deportación de los soñadores. Para decir que nosotros los republicanos sí queremos ayudar a los soñadores y queremos que ellos puedan realizar ese sueño. De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, más de 22 mil jóvenes con DACA no pudieron renovar los beneficios antes de que se venciera el plazo el pasado 5 de octubre. Algunos legisladores republicanos todavía tienen la esperanza de que se apruebe una iniciativa antes de fin de año. Sería un gran regalo no solo para los Dreamers sino también para todo el pueblo de Estados Unidos. Diferentes propuestas republicanas de ley ya se han presentado en el Congreso con respecto a DACA. Este grupo de legisladores aseguró que utilizará una de ellas como vehículo para obtener los 218 votos en la Cámara y 60 en el Senado que se necesitan para convertir la moción en ley. Por su parte, los legisladores demócratas Adriano Espaillat y Luis Gutiérrez denunciaron que la prioridad de muchos legisladores republicanos es aprobar el presupuesto de la nación. Aunque reconocen que en su bancada rival no necesita de los demócratas para completar los votos, señalan que podrían condicionar su apoyo a que se someta a votación el proyecto de la llamada acta de ensueño. Si no está el acto de sueños en el presupuesto, solo limpio como debe de estar, no vamos a votar por el presupuesto. Porque si no incluye nuestros ideales, nuestras prioridades, nosotros hemos dicho que no vamos a votar. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.